Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética en simplemente corrientes. Una parte del cuerpo que es muy difícil de tratar, pero que tiene solución. Hoy vamos a hablar del cuello. El cuello es una zona que por ahí uno no la tiene en cuenta y muchas veces tratamos la frente con botox, está impecable, la cara está impecable y miramos un poquito más abajo y se nota la edad y se nota el paso del tiempo. ¿Cuál es la sugerencia de verte bien? En realidad tenemos que evaluar, siempre hablamos de pacientes, hablamos de tratamientos personalizados, pero un cuello puede presentar distintas patologías estéticas, puede estar envejecido, puede presentar flaccidez, puede haber una pérdida de contorno facial, no hay una definición, uno se mira en una foto y es como que el rostro y el cuello son una sola cosa, no hay un corte en la cara. Puede haber papada también, pueden haber manchas o la piel puede estar deshidratada. Entonces, en base a lo que uno ve en el paciente, vamos a ver cuál es la sugerencia de tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que ofrecen? Hay una técnica llamada Nefertiti Lift, que es un lifting químico del cuello que únicamente se puede realizar con botox, con toxina botulínica tipo A. Relajamos las bandas platismales, que es de un músculo que se llama cutáneo del cuello, que es un músculo ancho, que lo que hace es tirar de los músculos de la cara hacia abajo y al relajar esto el cuello se define, el rostro se define, el cuello se vuelve esbelto, rejuvenecido y cortamos esto que te decía, se separa la cara del cuello. La verdad es que queda muy bien esta técnica. ¿En qué momento se nota y cuánto tiempo dura? Generalmente la tercera semana de aplicación es donde el paciente empieza a notar, en realidad antes, pero es como que tiene el cambio total. Este dura aproximadamente ocho meses, un año dependiendo de cada paciente. Un rejuvenecimiento, el cuello queda esbelto y lo podemos realizar solo al tratamiento o combinar con otras técnicas. Si existe papada, por ejemplo, lipolíticos, podemos hacer radiofrecuencia para tensar la piel, aplicar sustancias para hidratar o una mesoterapia también es una excelente alternativa. De acuerdo a lo que vemos en la piel, nosotros vamos a rejuvenecer el cuello y vamos a dejar la cara también divina.